Nos encontramos hoy con el grupo de patín competitivo del Club Atlético Argentino NOA y bueno, queremos conocer sus integrantes. Ana Paula Bonino, Luana Leiker, Sol Ferrero, Celina Ponzo, Lucía Gariglio, Camila Mangiao, Katherine Heffer, Estefania Imov, Sofía Gutiérrez, Candela Olivo, Martina Tolina y Virginia Ojer. Bueno, hoy nos encontramos porque queremos que nos cuenten acerca de la última instancia en la cual participaron. ¿Qué se trató de...? Fue en las parejas. Obtuvimos la mejor puntuación, quedando primeras y competimos contra cinco equipos. Bueno, me imagino mucha emoción por haber obtenido el primer puesto de un buen número de equipos. Sí, la verdad que nos esforzamos mucho y valió la pena. ¿En qué instancia era esta? Esta era la provincial. Bueno, y ahora, con ese muy buen puntaje y el primer puesto, ¿en qué se están preparando? Nos estamos preparando para el torneo nacional. Estamos entrenando todos los días de la semana. Bien, ¿dónde se va a estar realizando este nacional? Se va a llevar a cabo en Rosario el 23 de junio. ¡Gracias! 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 Gracias.